El Issste ya cuenta con sus guardias completas con el fin de eficientar sus servicios sobre todos los fines de semana. Este día platicamos con el director de este instituto y comentó que los sábados y domingos se notaban ciertas necesidades en el servicio médico que imparten, pero esto está solucionado con la implementación de guardias completas esos días de mayor demanda. Ya vamos a tener por la noche dos médicos de guardia. Los fines de semana ya los reforcé, yo ya tengo ahorita personal quirúrgico, tengo un enfermero quirúrgico, tengo dos enfermeras generales, tengo un médico cirujano, tengo un cirujano general y ya próximamente viene una gíneco para atender los problemas de los fines de semana. Entonces estamos implementando que haya todo el servicio médico para poder integrar un grupo quirúrgico, porque los fines de semana de repente son pesados, o sea hay que hacer cesáreas, hay que hacer algún apéndice, entonces hay que estar preparados. Nosotros creo que vamos bien en este sistema y te digo lo que me falta por reforzar es el de noche, el turno 3-1, pero ya vienen dos, tres médicos más, médicos generales que se van a incorporar, te digo, el otro mes para que mi servicio de urgencias y de hospital estén bien cubiertos y no tengamos ninguna queja. Sí, las 24 horas. Así también comentó que falta más cultura de la comunidad quienes no les están dando un verdadero sentido a la palabra urgencias, ya que están acudiendo por cualquier dolor estomacal que se les presenta. Híjole, pues la gente acude al servicio 24 horas después de que empezó a estar enfermo, y para ellos es una urgencia, es una urgencia sentida, pero no es una urgencia realmente la que ellos presentan. Te comentaba yo fuera de cámaras que hay mucha gente que espera que se ponga muy mal su niño para que venga a consultar a las 4 de la mañana, cuando lo pudo haber hecho durante todo el día y no lo hizo. Y pues sí, algo hay de eso, que de repente piensan que con el tratamiento que van a recibir en su casa ahí se van a poner bien, y no es cierto, se complican y tienen que ir al médico. El servicio de urgencias, pues su nombre lo dice, urgencias. Hay que atender a los pacientes que realmente están en riesgo su vida, esa es una urgencia, es una urgencia calificada. Y la mayoría de la gente piensa que la urgencia que ellos refieren es más importante. Entonces, la verdad es que sí distraen el servicio, y sí vienen a darle un problemita al médico que está de guardia y a la enfermera, porque realmente esa gente está preparada para atender una urgencia. Entonces, vienen, te digo, después de 24 horas que empezaron con su problema, acuden al Issste. Y creo que esto pasa también en el Seguro y en CESA, o sea, la verdad es que es lo mismo. La problemática es la misma. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.